Más información www.microsoft.com 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 Un fuerte abrazo para todas las mujeres del mundo Mis mejores deseos, en serio, en serio Que se la pasen muy bien Todas, 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 todas las que me estén viendo Y las que no, pues también Pero, miren ¿Cuál es la sorpresa? Les tengo una sorpresa De esto, miren Watchen nomás lo que está en la mesa Watchen nomás Les comento Para todas las madrecitas Que me estén viendo Que se echen la vuelta Para acá, donde me encuentro ahorita En la Plaza del Músico ¿Por qué? Porque les voy a regalar hostiones Una botana para que se pongan al 100 ¿Por qué? Hay una que quiere también allá De veras gente Para todas las madrecitas Y madresotas También Que se me enganchen para acá Vengasen acá a dar la vuelta Para que disfruten de unas deliciosas hostiones Que yo se los voy a invitar Para que agarren fuerza Y anden al tiro por la noche Para que no se emborrachen ¿Va mi compa? Claro que te estoy arrepiando Al 100, mira A ver cámara Miren Watchen nomás ¿Qué más? Voy a abrir uno Para que lo vean Les comento también Para que ellos Bueno pues Ya si aquellas mujeres No pueden venir O sea Solas Que las traiga el marido Así de fácil Pero únicamente Los hostiones Les voy a aclarar Los hostiones Van a ser únicamente Para las mujeres Ya el macho que quiera Es otro rollo Es otro boleto ese Pero los que se coman La mujer Van regalados De hecho Venga chen Así es que no No se pierdan esto Porque de esto No hay todos los días Y se me tocó hacer esto Ahora este día Regalarles Venga chen Catedral Bueno Ay 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 Está Haciendo calor Pero hay una cosa Aquí no Allá si me pongo en el medio Allá si hace calor Pero aquí no va mi compa Abajo a los arbolitos No No Y con unos botes Mira ¿Quieres mandar un saludo A mi compa Saludo para toda la gente Que siga el compagato Pagato tiene un bote ¿Un bote? A ver ¿Qué es esto? Nos lo echamos Dice un camarada Nos lo echamos No pues A ver Que le quieran mandar Un saludo a tu mamá O a ¿Quién? Un saludo Pues a todas las mamás Pero pues en especial A la mía A la señora Lorena Que la quiero Y la amo mucho A mi esposa A mis tías Y a todas un fuerte abrazo Espero que las consientan mucho Y las apapachen hoy en su día Así es Así es De este Pero desgraciadamente También hay mujeres Que en el cielo El día festivo Se dejan apapachar Pues hay gente muy batallosa Hay de todo Hay de todo Pero hay una cosa Mujeres Préstese Déjense querer Déjense querer Que se dejen Que las apapachen Que las quieran O sea Que se sientan queridas Que les demuestren Eso va Así es El cariño Que uno les tiene Pero Pues sí Pues ni modo Hay mujeres batallosas Pero ni modo Así es la vida Pero Mis mejores deseos Para todas Para todas ¿Vivi? ¿Vivi? ¿Vivi?